Noticias noticiosas para noticiar noticias bien informativas que informan información para personas informantes Ya, hasta me cansado Noticia, a causa del coronavirus en China disminuye el uso de redes sociales y videojuegos Mientras tanto, en la historia de Francisco Chicos, ya me acepto el sueco Esto es un truco Esto es algo magnífico Míralo, es increíble El suegro con mi princesa Y el pedazo de mi Bueno, de que hay cariño, hay cariño chicos Esto es una ni... Este video va a borrarse en 10 segundos Hace 5 horas Me utilizaste Drake Cuando donas un riñón, la gente te considera un héroe Un real y auténtico héroe Pero si donas 5 riñones, te miran y empiezan a llamar a la policía No mancha Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 7 por 9? ¿61? Ah, no más, no 63, 63 Bien, acabamos Guarda tus cosas y ve a dormir Maliadazo Me recuerda a la casa Le temo a la casa Huida Yo entrando a mi cerebro Está en blanco Los gamers no cumplimos años Nosotros subimos de nivel Otro level, pero otro level Chale, mi hermano murió al nivel 7 Por no Aguanta No, no, no No te rías No, no te rías O no se rían, chicos Se van a caer al infierno No se ríen Gretel y Hansel ¿Qué? ¿Qué no era Hansel y Gretel? Te lo advertimos Maldito vallero preso No, Frank No mames, güey Y la culpa no era mía Sino del chino Que me comía Pondré un peso En este bote de mayonesa Noticia noticiosa Para noticiar Bien noticiado Agente noticiosa Para noticiar A tu ex No mames, qué asco Noticia Coronavirus Perro en Hong Kong Se convierte en primera mascota En dar positivo No es cierto Diles que no es cierto Soy Aragorn Hijo de Aratov Heredero de Isildur Señor de los Dunedain Eso no cabe en el vaso de Starbucks, señor Ok, ponle Juan Cuando le pides a tu hermano pequeño Que le pida plata a mamá Para que te la dé a ti ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia Y tu estupidez Seremos invencibles Y su mamá se da cuenta Que comience el caos Que comience la destrucción Amor, ¿te sacas una foto con ese león? ¿Estás loca, amor? Ese león me va a comer Me vive cualquier otra cosa Bueno, amor Déjame ver tu Whatsapp Algunos centímetros más tarde Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Noticia Convenció a sus 20 novios Que le regalen 20 iPhone X Los vendió Y se compró una casa Las chicas dicen Todos los hombres son iguales Pero cuando aparece alguien Que sí es diferente Y las quiere Lo quieren como amigo El universo es muy confuso realmente El padre perfecto no existe No me pidas que deje de ser un hombre ¿Cómo murió? Tratando de entender una publicación ¿De qué estás hablando, Alan? Mientras tanto Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Muchas gracias a todos La familia también, amigos Haz, ándate, mi está, feliz Dios ¿Qué? ¿De gra... qué? De gracias para mi cumple 15 años Aguanta, aguanta Recuerda, fin, muchos años Ya haces hasta 6... Hasta... ¿No qué? Ya hace 6 años Hasta 20 años mayor Ya importe corazón Todos te quiero mucho Falte poco Mi cumple ¿El para qué cosa te quiere? No sé ustedes Pero aquí el coronavirus no llega De ley que no llega Cuando eres de los que se despiertan temprano los sábados A un exitoso Cuando te burlabas de los memes del paracetamol Y te da el coronavirus Cuando te enteras de que hay personas que se besan sin ser novios Pecadores Sucios Sádicos Cuercos, cochinos, marranos, cerdos No me toques, no me toques, broma No me toques Ya, déjame en paz Quítate al cerdo alqueroso Quítate a... Mi amor ¡Marica! 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 Si el día es difícil para ti Imagina para nosotros Que descargamos 6.000 ladrillos En el lugar equivocado ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Ánimo compas Nosotros hicimos una casita de apoyo social En un terreno que no era La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Ánimo compas Yo creé a mi hijo que no era mío por 12 años Ánimo compas Yo traté de conquistar una mujer por 2 años Y era hombre Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Me conquistó con memes Mi manera es la manera de los dioses Gracias a todos por preocuparse por mí Los que me enviaron mensajes de apoyo y afecto Ya estoy en mi casa Me siento mucho mejor recuperándome Para aquellos que no sabían Me internaron por un fuerte dolor de espalda Por cagar con el peso de ser el más guapo de la familia Por la calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad Si no las mujeres se calientan al verme Esto de ser guapo no es No es muy fácil Mamá estoy en el hospital Creo que tengo coronavirus El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria Por andar descalzo He dicho Caso cerrado Profesor Incluso si me preguntas 100 veces Te lo explicaré Yo pregunto por segunda vez Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿Cree que asuste a los niños? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Amor ¿Dónde estás? Esperando el bus Ah bueno Apresúrate Está bien Esperaré más rápido Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos ¡Gracias por ver el bus! Adiós Dí 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 Gracias.